Hola, ¿qué tal? Yo soy Rulótico González, o mejor conocido en Twitter como ArrobaRulótico y en todas mis redes así. Yo soy un diseñador interactivo, actualmente tengo una empresa de desarrollo de software y lidero comunidades de diseñadores interactivos. Una de las cosas que más he entendido es que tienes que dedicar mucho tiempo a la planeación, tienes que ponerle nombre y acción a cada tiempo que tengas. En un Game Jam tienes muy pocas horas para poder resolver un producto, una cosa así completa, no incompleta, no que esté mocha, no que funcione mal, no, no importa si es una pelota que simplemente viaja por el espacio, pero que funcione de manera correcta, ¿sabes? ¡Súper! Pues los invito a que se inscriban al Global Game Jam que va a aparecer aquí en la liga. Para que se inscriban, yo soy Rulótico, me pueden seguir en ArrobaRulótico y ahí los veo por si me quieren dejar gatitos y corazones. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.